Hoy veremos las propiedades de las potencias. Las partes de una potencia. El 3 es la base, el 2 es el exponente, que es el número más pequeñito, y el resultado es la potencia. Primera propiedad, potencia con exponente 0. Si usted tiene una impotencia con exponente 0, el resultado siempre será 1. Así como aquí, que el 25 está elevado a 0, es igual a 1. Puede ser un 230 elevado a 0, también va a valer 1. Segunda potencia, potencia con exponente 1. Si tiene una potencia elevado a 1, su resultado siempre será el mismo que la base. Es decir, por ejemplo, acá tenemos 32 elevado a 1, entonces el resultado es 32. Tercera propiedad, multiplicación de potencias con misma base y distinto exponente. En este caso, se conserva la base y se suman los exponentes. Como en el ejemplo, 12 elevado a 2 por 12 elevado a 5. Usted conserva el 12 como base y suma el 2 y el 5, entonces le queda 12 elevado a 7. Cuarta propiedad, multiplicación de potencias con base distinta y mismo exponente. Veamos el ejemplo. En este caso, usted debe multiplicar las bases y conservar el exponente. Por ejemplo, 25 elevado a 2 por 5 elevado a 2. Usted multiplica 25 por 5 y todo eso lo eleva a 2. En este caso, quedaría 125 elevado a 2. Quinta propiedad, división de potencias con la misma base y distinto exponente. En este caso, usted debe conservar la base y restar los exponentes. Como en el ejemplo, 25 elevado a 5 dividido por 25 elevado a 2 es igual a 25 elevado a 5 menos 2 que le da el total de 25 elevado a 3. Es porque se restaron los exponentes. O sea, al exponente 5 se le restó el exponente 2. Sexta propiedad, división de potencias con base distinta y mismo exponente. ¿Qué se hará aquí? En este caso, se dividen las bases y se conserva el exponente. Por ejemplo, 25 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 2 es igual a 25 dividido por 5 elevado a 2, o sea, 5 elevado a 2. Séptima propiedad, potencia de una potencia. Uy, ¿cómo será esto? Dicen ustedes. Por ejemplo, tenemos 25 elevado a 2, paréntesis, elevado todo eso a 5. ¿Qué se hace? Se conserva la base y se multiplica los exponentes. Como en el ejemplo. Ahí multiplicaron el exponente 2 y el 5 y les dio 25 elevado a 10 porque 2 por 5 es 10. Y la octava propiedad es una potencia con exponente negativa. Aquí usted debe invertir la base para pasar el exponente a positivo, como en el ejemplo. Si está el 3 elevado a menos 2, entonces usted debe invertirlo. Es decir, usted coloca un 1 en el numerador y en el denominador coloca el 3 elevado a 2 positivo porque lo invirtió, lo puso desde el otro lado. O podríamos decir una operación contrario porque si arriba era multiplicación, la puedo dejar como división. Y en el caso de que sean fracciones, debe invertirla. Por ejemplo, 2 tercios elevado a menos 2 queda 3 medios elevado a 2. Y se le saca el signo negativo al exponente. Ya chicos, eso es todo por hoy. Espero que les sirva este recordatorio de las potencias o de las propiedades de las potencias para que puedan resolver sus tareas en casa. Nos vemos para la próxima. Adiós. 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 Adiós.